Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores. Les tengo buenas noticias y es que hoy voy a hacer un video muy especial que ustedes me han estado pidiendo hace mucho tiempo. Ustedes me han preguntado, Lau, ¿cómo puedo lograr mis sueños? ¿Cómo puedo lograr metas? ¿Cómo puedo lograr mi propio emprendimiento, mi propio negocio? Y hoy yo les voy a contar cómo logré hacer Laura Tobón mi propia marca. Y todo esto fue gracias a la persona más importante de mi vida que se llama, me hace así, que es nada más y nada menos que mi esposo, mi amor. ¡Fuerte aplauso para Álvaro Rodríguez! Un besito, ¿no? Porque me queda rojo en la boca. Bueno, les cuento que hoy quise traer a Álvaro porque fue la persona que me ayudó a organizar las ideas. Exacto. Yo más. Me ayudó a organizar mis ideas y realmente me ayudó a estructurar todos esos emprendimientos que yo también tenía en mi cabeza y hoy queremos hacer lo mismo con ustedes. Yo sé que ustedes a veces sienten como, oh, tengo esta, esta, esta idea, pero no tienen ni idea cómo organizarse, no tienen ni idea cómo empezar. Mi amor, gracias por acompañarme, te dejé todo rojo. Y bueno, vamos a empezar en este momento con varios tips. ¡Woo! Bueno, como muchos de ustedes están estudiando ahorita virtualmente, pues nosotros vamos a darles clases también virtualmente. Acá el profesor Álvaro, el profesor Jirapal, nos va a dar un par de, no son tips, ya me regañó, no son tips, son... Son metodologías. Son metodologías. Entonces yo me voy a sentar como una buena estudiante acá al lado tuyo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es intentar desarrollar una metodología de trabajo para poder coger una idea y volverla a un negocio. O por lo menos intentar medirla en el mercado a ver si es lo que estamos pensando que podemos sacar adelante. ¿Me presento yo? Ok. Lo que vamos a hacer es intentar mirar cómo se desarrollaron tres ideas de la marca Laura Tom. Primero, los vestidos de baño. Segundo, el blog de viajes y tercero, el canal de YouTube. Y los tres hicieron basándose en una metodología. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Al final voy a hacer un quiz. ¿Qué es lo más importante? La metodología que utilizamos. La metodología se llama Lean Startup. Para los que les interese profundizar un poquito más en esta metodología, estos son conceptos muy claves. Yo no entiendo el concepto, mi amor. Pueden leerlo, ya lo voy a explicar, no lo he empezado a explicar. Pueden... Perdón. Pueden buscarlo y entenderlo y desmenuzarlo mucho más en el libro Lean Startup de el autor Eric. Es bien importante porque... Estamos en una... Eric Rines. Ok. Y vamos a hablar un poquito entonces de la metodología. Primero, la metodología se llama metodología Lean Startup. ¿Por qué se llama Lean Startup? Porque es una metodología que se adapta a los startups o a los emprendimientos. Esas empresas que nacen de cero, que están en un nuevo negocio, en un nuevo mercado, están innovando en un producto, en un servicio, entonces no hay muchos datos y no hay mucha certeza de cómo va a salir adelante el proyecto, si el negocio va a ser bueno, si la idea y el producto se van a vender. Entonces, lo primero de una startup, si tú lo comparas con una empresa tradicional, digamos, como en algunas de las que yo trabajo, tú cuando estás en un negocio que es tradicional, sabes más o menos cómo funciona el mercado, cuáles son los clientes, cuáles son los productos, la competencia que hay y a partir de ahí puedes hacer un plan de cómo vas a ejecutar y cómo vas a competir en ese mercado. Cuando estás en una startup y estás arrancando y creando un emprendimiento que probablemente no tienes mucha información, lo que te vas a encontrar siempre es la incertidumbre, no tienes muy claro qué es lo que va a pasar exactamente. Uno cuando va a arrancar una idea no tiene en serio la más, ahí sí como dice Vague la redundancia, la más remota idea de cómo es ese mercado, de cómo sacarlo adelante. Entonces, esta metodología te va a ayudar a entender y a luchar un poquito contra esa incertidumbre que es lo que más ataca a los emprendimientos o los startups. ¿Cómo desarrollar esa idea, ese sueño que uno siempre ha tenido y hacerlo de la forma más fácil sin gastar mucho dinero, sin gastar mucho tiempo y sobre todo midiendo mucho a ver si eso que está en tu cabeza, ese sueño que tienes, se puede o no convertir en realidad. Si hay un mercado para ese sueño que tienes, si hay un mercado para esa idea o ese producto que siempre has querido desarrollar o crear. Entonces, para esto, metiéndonos ya en la metodología, al final todo va a ser un quiz. Voy a hablarles de una de las herramientas de esta metodología que es el loop del feedback. Básicamente es el loop de la retroalimentación. ¿Y qué retroalimentación? Lo que el mercado, lo que tus clientes te van a decir de tu producto o de tu servicio. Si les gusta, si no les gusta, si se vale la pena, si están dispuestos a pagar por eso que tú crees que puedes vender. Entonces, este loop lo conforman tres partes. Primero, crear. Segundo, medir. Tercero, aprender. Así de sencillo. En la primera es crear. ¿Qué es crear? Es esa idea que tienes, ese producto o servicio que quieres, que tú crees. ¿Vamos por aquí ejemplo? Claro. Y por eso, ahorita voy a hablar un poquito de cada uno de tus ejemplos. Entonces, lo primero es la creación de ese producto o de ese servicio. Lo segundo es que mides cuál fue la reacción o cuál fue esa retroalimentación que tenían tus clientes cuando mostraste el producto, cuando mostraste el servicio, cuál fue la respuesta que recibieron y a partir de eso que estás midiendo, tomas decisiones. Y lo último es con todo eso, con el producto, con las herramientas que utilizaste para medir la respuesta de la gente, tus clientes, de las personas a las que les vas a vender, aprendes y a partir de ese aprendizaje que tuviste, lo que te dijo tu público, modificas o no tu producto, tu servicio. Pero entonces, cuando uno va a crear, y esto es una cosa bien importante ahorita, esto nos va a servir un poco más para los ejemplos de vestido de baño y los de viajes. Cuando vas a crear, lo primero que uno tiene que hacer es, como lo dijimos, hay una incertidumbre de si el producto o el servicio verdaderamente funciona, ¿será que la gente sí me lo va a comprar? ¿Será que ese sueño que yo siempre tuve, la gente está dispuesta a pagar algo por él? Lo que vamos a hacer es, en el momento de la creación, vamos a utilizar el PMB. ¿Qué es eso? El PMB, porque no lo explicamos. Entonces, para crear ese producto, ese servicio, esa idea que tienes, ¿cómo la vas a transformar en algo que puedas vender? Y eso lo vas a hacer por medio del PMB. ¿Ah? ¿Qué es PMB? No. Producto mínimo viable. Básicamente, el producto mínimo viable, lo único que te dice es, ¿cómo esa idea que tienes la puedo llevar a un prototipo, a un producto mínimo viable y la puedo empezar a mostrar al público? Porque acuérdate que aquí lo más importante es medir la reacción de tus clientes, de tus seguidores y aprender a partir de esa reacción para volver a crear, repetir ese producto en servicio y comprobar si verdaderamente eso es lo que querían tus clientes o tus seguidores. Entonces, el producto mínimo viable es con el menor recurso posible hacer un prototipo de esa idea o producto que tienes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de cuál fue el producto mínimo viable en los vestidos de baño, digamos. El producto mínimo viable, ahora quiere sacar una línea de vestidos de baño, pero no tiene ni idea cómo hacer un vestido de baño, ni sabía si la gente realmente iba a comprar los vestidos de baño. De pronto, tus seguidores no les interesaba comprar productos de ese tipo, sino simplemente les gustaba el contenido que tú creabas. Entonces, el producto mínimo viable para los vestidos de baño resultó en una alianza con una marca que ya sabía cómo hacer vestidos de baño. Eso lo que te ayudó fue a que con poca plata probaras una colección pequeña, una pequeña primera colección y sacarla al mercado a ver qué decía la gente. De pronto, le gustaba el vestido de baño, de pronto no le gustaba, de pronto decía que solo se te veía bien a ti y a ellos no. Ibas a entender un poquito cómo funcionaba ese producto o servicio a través del producto mínimo viable. ¿Cuál es la idea del producto mínimo viable y qué vamos a lograr con él? Comprobar nuestra hipótesis de valor. ¿Qué es la hipótesis de valor? La hipótesis de valor, en términos muy sencillos... Por favor, en términos sencillos que no estamos en colegio virtual. La hipótesis es lo que uno cree que puede pasar, lo que uno cree que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando tú querías hacer tus vestidos de baño, tu hipótesis de valor era que si tú haces un vestido de baño, tus seguidores lo iban a comprar y les iba a gustar, iban a estar dispuestos a pagar algo por ese vestido de baño. Entonces, tu sueño, que era tener un vestido de baño, lo convertiste en hipótesis. Y esto lo vamos a comprobar por medio de mi producto mínimo viable. Ese pequeño piloto, ese pequeño primer producto para mostrarle a la gente. La primera colección que hice. Claro, en vez de salir a hacer 10 colecciones, 30 colecciones como las empresas grandes de vestidos de baño, sacaste una sola pequeña colección. Entonces, eso fue lo que hiciste con tu producto mínimo viable. Lo que uno hace con ese pequeño producto es probar si lo que uno tiene en su cabeza, ese sueño que uno tiene, es verdad. La gente está dispuesta a pagar tu producto. La gente está dispuesta a contratar tu servicio. Porque no solamente tiene que ser un producto, puede ser un servicio. ¿Qué es el HC? Que es lo segundo que voy a probar con mi producto mínimo viable. Mi HC es mi hipótesis de crecimiento. Es decir, lo que yo creo, o como yo creo que voy a escalar mi producto, mi servicio. ¿Qué es escalar? Crecer. ¿Cómo voy a no solamente inventarme eso a través de ese sueño que tenía ese producto, sino cómo lo voy a salir a vender? ¿Cómo voy a vender muchísimas unidades de mi producto? ¿O cómo voy a vender mi servicio al mayor número de personas? Entonces, lo primero que hiciste fue sacar este pequeño producto, tu línea de vestidos de baño, tu única línea, perdón, no única línea, tu única colección, chiquita, y comprobaste si realmente la gente está dispuesta a pagar por ese producto, la hipótesis de valor. Después, ¿qué es lo que tienes que ver? Oiga, ¿cómo crezco? ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago pasar de vender 5 vestidos de baño a vender 100 vestidos de baño? Y entonces, me invento como yo creo que voy a hacer crecer mi negocio. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, oiga, yo voy a vender mis productos y voy a crecer por medio de redes sociales. Entonces, me inventé un collarcito y ese collarcito lo voy a poner en redes sociales, voy a llegarle a mucha gente y a partir de las redes sociales voy a empezar a crecer. Eso lo tienes que salir a probar al mercado. Ya tienes tu producto, que era el sueño que tenías, ahora vas a salir a probar la forma de venderlo y cómo vas a hacer para escalarlo, cómo le vas a llegar a la gente. Entonces, una de las hipótesis en tus vestidos de baño era venderlos online. Venderlos, ¿cómo se dice eso? Online. Venderlos en plataformas. Bueno, no, venderlos por internet. Un e-commerce o un carrito de compras. Venderlos por internet. Venderlos por internet. Resulta que cuando saliste con tus vestidos de baño, la primera vez ya te diste cuenta que no se veía tan fácil por internet, por el problema de las tallas. La gente no estaba segura cuál era su talla y como nunca habías vendido vestidos de baño, las compras por internet no eran tan fáciles. Entonces, te diste cuenta que en las tiendas se estaba vendiendo más. Entonces, esa hipótesis de crecimiento donde creías que ibas a crecer en internet, no fue del todo cierta. La gente no estaba dispuesto a comprar un vestido de baño en internet. Es verdad, me acuerdo que muchas de las niñas que les gustaban mis vestidos de baño preferían ir, probárselos y ver que de verdad era como su vestido de baño y que era perfecto para ellos. Entonces, en la hipótesis de crecimiento, lo primero que te diste cuenta es que no era tan fácil vender en internet, que era lo primero que tú pensabas, voy a vender todo en internet, no voy a tener una tienda, no voy a tener un stand, todo lo va a hacer por internet. Pero te diste cuenta, en esta hipótesis de crecimiento, cuando la mediste, te diste cuenta que por ahí no era, que no era tan fácil. ¿Qué pasó? Entonces, aprendiste a partir de eso y decidiste cambiar tu hipótesis de crecimiento y ahora te diste cuenta que necesitabas una tienda o un stand. Y cuando lo vas probando, que es cuando mides tu hipótesis, ella misma te va descartando, te va descartando o te va aceptando esas hipótesis. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que uno tiene dos caminos, o perseverar, no, escribirlo todo, perseverar o pivotar. ¿Qué es perseverar? Si por internet se hubieran vendido muy bien los vestidos de baño, tu hipótesis de crecimiento hubiera sido válida y hubiera sido aceptada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perseverar sobre eso, crecer más en redes sociales, ofrecerla más en diferentes tiendas online, pagar pauta para que tus productos salgan en diferentes lugares, en YouTube, en Facebook, en Google. Entonces, perseveras en esa hipótesis de crecimiento que te diste cuenta que sí funcionaba. Aprendiste que sí funcionaba y decides reforzarla y perseverar. Pero en cambio, si no te sirve por internet, porque la gente no se medía, no se podían medir los vestidos de baño, tienes que pivotar, es decir, dar un timonazo, cambiar la estrategia que tenías. Esta hipótesis de crecimiento cambia y te dedicas a vender en tiendas y en stand. Ahí pivotaste, por medio de la medición que hiciste de tu idea, pivotaste y volviste a crear. Entonces, no, necesito inventarme un stand y voy a vender en ferias. Y eso fue lo que te resultó muy bien con los vestidos de baño. ¡Au! Esto es lo que más me gusta de estos temas es el quiz. Entonces, hoy le voy a hacer un quiz a mi querida esposa sobre la clase que tuvimos hoy y la metodología que enseñamos. Primera pregunta. Sin mirar el tablero. ¿Cómo se llama la metodología que explicamos hoy? Sin mirar el tablero. ¿En general? ¿Cómo se llama la metodología? Nada en general. ¿El nombre? Loop. No, mira el tablero. Fit. Lean Startup. ¿Será que sí? Digamos que... Me dio punto. Qué pena, pero desde el principio nunca me he aprendido el nombre. Perdón, dice que loop. Segunda... Fit. Perdón. Segunda pregunta. ¿Qué significa PNB? Producto... Producto mínimo viable. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Producto mínimo viable. Bueno, esta sí se la valgo. ¿Cuáles son los tres pasos para poder comprobar que tu idea tiene valor? ¿Cuáles son los tres pasos? Crear, medir y aprender. ¡Upa! No estoy mirando, lo juro por Dios. Ahora, ¿qué diferencia? Esta va a estar difícil, pero vamos a ver, de la otra. ¿Qué diferencia un negocio tradicional y un emprendimiento? ¿Qué es lo que tienen que enfrentar todos los emprendedores que es tan difícil de manejar? La hipótesis viable. Primero que no existe la hipótesis viable, no sé qué es eso. Cero. La hipótesis viable. ¿Qué es lo que diferencia a un startup, un emprendimiento de una empresa tradicional? La incertidumbre. Cero. No, muy bien. La quinta pregunta y última. Voy dos bien, dos mal. ¿Cuál es la principal característica que debe tener que ningún emprendedor puede haber? Todos los emprendedores tienen que tener lo único que no les puede faltar. Perseverancia. Yo es que disciplina. Cuatro de cinco. Disciplina. Bueno, tres cinco. Tres cinco te pongo. Muchas felicitaciones, querida alumna. Muy viciosa. Espero en serio que esto les haya servido y con esta metodología puedan sacar esa idea y ese sueño que tienen adelante y lo puedan convertir en un negocio. Quiero que sepan que cuando él me dio todas estas ideas, no me dio esta clase. No. No. Se las está dando a ustedes. Él simplemente me botó la idea y ya. Pero bueno, ¿qué tuviste entonces? ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo lo sacaste adelante? ¿Qué tuviste? ¿Qué tuve? Perseverancia. La característica de todos los emprendedores. Oigan, los amo con todo mi corazón. Nos vemos el próximo jueves de cuarentena. Vamos a ver qué más podemos sacar. Escríbanme acá abajo qué quieren ver en mi canal de YouTube. Si les gustaría ver algo más de Álvaro, si es que estás dispuesto a volver a salir. Porque es una rogadera para que él salga en mi canal de YouTube. Por fin un tema chévere que me guste. Sí, por fin un tema chévere. Les mandamos muchos besos desde la casa. Rodríguez, ¿tabón? Rodríguez, ¿tabón? Chao, que estén bien. Chao. Chao.